Pues que tal amigos de Cholula la Bella, mi nombre es Baruch Torres y hoy estamos con una leyenda aquí en el barrio de Santiago y en muchos lugares estamos con el famosísimo Temerariel El segundo de Evidente Fernández aquí afuera de Baños Sanita y como siempre él nos trae los mejores helados, nieves y que otra cosa podemos encontrar contigo Mamey, fresa, guayaba mire ya llegaron a las últimas a las últimas ya llegaron los mejores, ricos y deliciosos helados naturales a nivel mundial e internacional y lo más curioso es que ya son las 7 o que ahora son las 7 de la noche y sigue vendiendo y le siguen comprando aquí afuera de los Baños Sanita y se compra su nieve, ¿de qué es hora? de fresita de fresa de fresa natural, 100% natural eso es todo para todos aquellos que gusten y quieran comprar aquí van a encontrar lo mejor, lo más bonito y lo más barato a nivel mundial e internacional mi temerario día es el horario y a dónde te encontramos las principales de calle de Santiago, del centro, de dónde salimos todos los días de lunes a sábado únicamente descansamos los días jueves descansamos los días jueves bien fuerte todos los días y nos pueden encontrar al 2221-7569-41 con el famoso temerario ¿tienes redes sociales? ¿se gusta de Vicente Fernández? ¿tienes redes sociales? bueno pues ahí tienen su número yo soy Baruiz Torres y nos vemos hasta el próximo video y nos vemos en 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 el próximo video